¿Será que puedes encontrar el amor de tu vida en Canadá y buscar la residencia? ¿Cómo conseguir un novio o una novia canadiense? ¿Quiénes te pueden apadrinar y cuál es el procedimiento? ¿Por qué deberías enamorarte de la vida en Canadá? Si quieres que un consultor reglamentado conteste a todas estas preguntas, te esperamos el próximo sábado 12 de febrero a las 11 de la mañana, hora del este, en un nuevo C&R. ¡Gracias!